Y hay quienes saben hacer del espacio toda una obra de arte. El grupo Talasur estrena emplazamiento en la ciudad de Murcia. Lo hace con este showroom en el que muestran lo que son capaces de hacer. Aquí se combinan los espacios más exquisitos con las nuevas tendencias, ideas vanguardistas, a la vez que funcionales, que se hacen realidad en este lugar y que la firma cartagenera lleva a todo el mundo a través de proyectos para oficinas, residenciales, hoteles y locales comerciales. Y la programación cultural de la región de Murcia deja mucho que desear, según el último barómetro del Observatorio de la Cultura, que sitúa a nuestra comunidad en La Cola, en calidad de las programaciones. Murcia ocupa el puesto 14 de 19. Tan solo estamos por encima de La Rioja, Canarias, Baleares y las ciudades autónomas. Este ranking también analiza la diversidad de la oferta cultural y en eso Murcia queda aún peor. Cae al puesto número 17. En el año 80 se tuvo que proteger porque la...